Tenemos la prerrogativa de negociar en materia económica con los empleadores. En este caso el gobierno había sacado ya esa norma, ese decreto legislativo, para que no haya negociación y cuando la razón del sindicato es justamente negociar en favor de sus afiliados en materia económica. Mostró su molestia ante la demora de la aprobación de la ley de negociación colectiva por parte del Ejecutivo. Incluso sostuvo que el presidente de la república estaría en contra de la iniciativa. También es muy cierto que el Ejecutivo no quiere firmarlo. Estamos hablando del presidente Vizcarra que no quiere firmar, lo cual indica claramente que el presidente está en contra de los trabajadores. Y eso no es tolerado. Es sobre el tema referido a la negociación colectiva, que resulta que los trabajadores a través de las organizaciones sindicales tenemos la prerrogativa de negociar en materia económica con los empleadores. En ese sentido, el secretario de Defensa de la CGTP indicó que los representantes de este gremio sindical participarán en una asamblea nacional convocada para la primera semana de noviembre a fin de evaluar una posible huelga. Efectivamente se va a tratar ahí la huelga nacional. Huelga nacional para exigir al gobierno. La fecha tentativa es dentro de la quincena de noviembre, porque esto es urgentísimo y el presupuesto se está aprobando en noviembre, más o menos pasada la quincena. Por tanto, la acción inmediata de los trabajadores es hacer una huelga nacional antes de la quincena de noviembre para exigir al gobierno, efectivamente. Carlos Rosales Asmat precisó que, a nivel nacional, existirían más de dos millones de trabajadores en el sector público. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!